Oye, qué bonita, ¿tus piernas qué hora abren? Hola. Hola. Esa es que eres muy rica. Pero así, rica, rica. ¿Cómo te llamas ahí? Maca. ¿Y tú? Te tengo una oferta. Diga. Yo te invito a una chela y tú me das tu número. Te encontré muy bonita. Puta, es que me voy yendo ahora, pero... ¿A dónde? Puta, joder, ríí. ¿No? ¿No quieres salir un día así, las cuatro? Experimentar algo nuevo. Es que estamos muy perdidas, perdona, pero si me estoy tocando. ¿En serio? ¿Es que para qué hora hay, eh? A 6.30. No, es verdad que me diste tu número. ¿Qué? Que te encontré muy linda. Toma, te lo estoy mal. Espérate, te ganaste un poema. ¿Qué poema? Me encantaría ser pirata. No por el oro ni la plata, sino por el regalo que está ante tus patas. No entiendo. Yo te vi rodar como un caracol por la arena. Los caracoles rodan. ¿Me querías dar tu número? ¿Me gusta la verdad, Ana? ¿La verdad? ¿No? ¿No te guste? ¿Es muy fea? No. ¿No le gustaría ser mi novia en Instagram? Es que te encontré demasiado, demasiado bonita. La verdad. ¿Tenís polola, pololo? Tengo novia. ¿Sí? Sí. Puta. Hola. ¿Sabés que te encontré la mujer más linda de todas las playas? Sabés que te amo. Pero así mucho. No me querías dar tu número, si no me lo da y me tiro el mismo al mar. Me estás pidiendo el número. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué es el papá? Ay, no me querías dar el número de su hija. Oh, guachita rica, te comería hasta la placenta. Hola. Oye, ¿sabés qué? Es que me encantó tu trenza. Te quedas muy bien, es que eres muy linda. De verdad. Gracias. ¿Y cómo te llamás ahí? Valentina. ¿Valentina? ¿No tenís pololo, polola? No. ¿No me querés dar tu número? Bueno. ¿Sí? Buenísima. Quiero que vean el Diego lo que hace mientras yo estoy trabajando. Miren. No pierden su tiempo este nombre. Uy, qué rico tu olor. ¿Te asusté? Lo menos que quería era asustarte. En serio, está muy rico tu olor. Eres muy linda. ¿No tenís polola, pololo o algo así? No. ¿No? No, nada. ¿Yo podría cambiar eso? Oh, quien fuera a sostén para agarrarte la goma. Hola. Hola. Oye, ¿sabés qué? Que tengo un problema. Que encontré muy bonita tu amiga, pero hay tanta mujer mala en este mundo que hace daño. ¿Tú crees que es buena mujer? Como para yo pedirle el número, invitarla a salir un día, ¿no? ¿Yo te puedo hacer cambiar de parecer? Uy, guachita rica. Tanta curva yo sin freno, ¿eh? ¿No me querés dar tu número? ¿Mi número? ¿Tu número? Va a hablar contigo. Bueno, si yo quiero. ¿Sí? Ya. Bueno, Cerrangers, espero les haya gustado este video. No olviden compartirlo en todas nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. Están aquí abajito. Bueno, suscríbanse. Y muchas gracias, denle like. Que tengan una hermosa semana, Cerrangers. Ni tan cerró un perrito. Los saludos esta semana va para Iván Castiñeira. Video con Andrés y Anaís Keller. Si también quieren un saludo, recuerden compartir. Mi... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video